La feria es para que la ciudadanía gironesense conozca los servicios que nosotros prestamos. Aquí ha venido a participar, a intervenir el personal de servicios de la UER, del GOE, criminalística, policía judicial, el grupo lúdico de Paquito, también antinarcóticos, criminalística y los servicios que sirven para la comunidad. Esta feria de seguridad ciudadana se ha constituido como la mejor actividad que se puede realizar con enfoque incluyente y participativo que brinda a la ciudadanía un enfoque incluyente para todos los involucrados y actores involucrados en lo que es la seguridad social y paz ciudadana. En estos espacios, cada ciudadano puede informar y ser informado sobre temas de seguridad, sobre todos los servicios y unidades pertenecientes a nuestra gran institución, la Policía Nacional. Esta es la única manera de generar prevención social, identificar a través de la comunidad y las autoridades las grandes problemáticas dentro de los sectores, examinar sus raíces y éstas ser intervenidas inmediatamente para darle solución. La seguridad ciudadana y la paz social es un trabajo mancomunado dentro de las autoridades, la nacional y comunidad. Si uno de estos lamentablemente fallaría, no se logran los grandes objetivos que se tiene planteado dentro de nuestro querido Cantón. Nosotros, como Policía Nacional del Distrito de Jirón, hemos optado por dar el primer paso para que se lleve a cabo esta gran intervención en conjunto con las autoridades y nuestros queridos jironenses. Siendo estos servicios preventivos comunitarios de la Policía Nacional la base situacional en territorio, quienes resuelven y podemos colaborar para la solución de acciones y fortalecimiento dentro del cometimiento de actos delictivos. Es por eso que se pide muy respetuosamente a las autoridades y a la comunidad el apoyo para cada uno de los servidores policiales. Exactamente aquí, como Policía Contonada en el Distrito de Jirón, se llama directamente al 115, que es el número que nosotros tenemos en la base que podemos actuar y acudir a cualquier auxilio que la comunidad necesite. Sistema del EQ911, que es directo también, pero para la gente de aquí de Jirón, que viven en los alrededores de esta jurisdicción, se puede también marcar de un convencional o celular al número 115. ¿Cuál es la ventaja de llamar directamente al 115? La ventaja es que nosotros la atendemos directamente, cogemos la denuncia del auxilio que requiera la persona o que necesite la ayuda de la Policía Nacional aquí en el Cantón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!